Buenas tardes, Sergi. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Buenas tardes. ¿Cómo hablamos en catalán, español, francés, italiano? Podemos hablar en todas las lenguas. Sí, sí. Es genial de estar con nosotros este día. En realidad, tenemos muchas preguntas que te preguntan. En realidad, queríamos empezar con respecto a tu sentimiento. Y te hablabas el otro día de que para ti, es una sensación extraña de recibir una reconocencia para toda tu carrera. ¿Puedes explicar? Gracias. Bueno, recibí unos hombros, los cafés. Gracias. Recién muchos cosas. No, no sé cómo decir. Lo que yo he vivido con el cine, eso me ha demasiado dépasado. Eso me ha demasiado aborado mis sueños, mis sueños, mis sueños y todo eso. En realidad, de trabajar en cine, de tener un poco de trabajo regularmente, de trabajar en Francia, en Italia, con los anglosos, con los españoles, con los españoles, yo soy un poco scié. Y en plus de los hombros, yo no sé, yo soy realista, yo no sé cómo reagir a eso. Yo lo aprecio, yo lo aprecio. Es un placer. Es un honor. Que a un lugar como el español, a París, hace años y años que se conoce, pero antes de que se conoce, ya ellos empezaron a un bolo desde hace tiempo, para hablar del cine español, así a París, y todo eso. Un lugar como esa, con toda esa alma, detrás de todo eso, que me hace un homaje, no sé, yo regalé con esta idea, que yo tenía la impresión de hacer un homaje a los actores, que eran ya las últimas minutos de su carrera, pero espero que voy a continuar. Pero eso me ha gustado, eso me ha gustado. ¿Y tú te sentías, cuando empezaste a jugar, a trabajar en tantas actores, que podías hacer una carrera? No. No, no. No, no, no. Es surrealista. Es realmente surrealista. Plus el tiempo pasa, y más me cuenta también. Ya, cuando empezaste a hacer el teatro, ya estaba un buen alumno. Al liceo, en España, a la época, el primer, el segundo, el tercero, como si era el baccalauréat, antes de ir a la universidad. Pero yo hice el primer, el segundo, el tercero, el tercero, el tercero. Y entonces, el momento que me decidí, bueno, voy a arreglar con las estudios. Quedó. Yo había empezado a hacer el teatro amateur, y en fiesta, un día, 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 la trupe que el amante, todo el mundo quería hacer el teatro, pero ganar la vida en haciendo el teatro, en haciendo el clown, en haciendo lo que yo aía hacer, todo eso... Yo he encontrado eso... un río, pero... Y en realidad, eso me ha demasiado aburrido... No, incluso el cine es un truco que es un truco... que en mi vida, un poco por hasard... No es como un accident... Un accident un poco... ...yo, pero... Pero me he encontrado con eso... un poco por hasard... Presque el único casting que yo había hecho a la época... era con Manuel Poirier, que preparaba un primer film de cine... y que buscaba un actor con un accent español... Y yo hablaba muy mal el francés... Entonces, yo tenía mucho, mucho, mucho... Y yo no sé... Yo me he encontrado por su primer film... Y tú ves... Los cinco filmes que nos hicimos juntos... que nos hicimos en western... que nos hicimos en Cannes... Y yo no tenía la impresión de hacer un cine... Y yo tenía la impresión de haber encontrado un realista... que quería trabajar conmigo... Y yo dije... 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 Y yo que era un esprit amateur, que yo comencé a jugar y todo eso, me dijeron, mis amigos, cuando uno ve tu filmes, uno te ve tú. No tenemos la impresión que tú juegues. Y yo me dijeron, bueno, eso es bien o no es bien. Porque mis compañeros me dijeron, no es bien, no es bien porque uno te ve tú. Y yo me dijeron, pero es lo que me demandan. Cuando yo comencé con Poirier, que es un realizador con un don para la misa en escena, y que es un verdadero cine, y que es alguien que tiene un punto de vista muy particular, muy personal, alguien que es muy radical en la idea de no fabricar, pero de buscar tantas cosas. Y no va a buscar los actores para hacer un personaje que está ahí. Y tú ves, va a buscar los personas que tienen en sí mismos, que quieren algo, y que quieren algo, y que quieren algo. Entonces, yo comencé, en realidad, a jugar en el cine, casi sin me darme cuenta, como si yo no jugaba. Pero creo que es una gran escuela para comenzar en el cine. De hacer algo un poco como Neus, como si fuera un documentario. Es decir, jugar al medio de personas que son reales, en un mercado de Poirier, en Senegal o en cualquier lugar, eso te obliga a encontrar una verdad. La verdad es un poco más grande, como si tú ves. Pero de no mostrar lo que tú jueces, pero de pasar inaperciente. Y esta idea de jugar como si, en la naturaleza, creo que es lo que todos los actores y actores, todos los actores, todos los actores. Pero, al principio, me decía eso sobre el juego, que no era seguro si yo era un actor o no. Y, bueno, no, 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 no. Así, con el tiempo, un poco de apetito, se terminó con el cuello. ¿Y cómo fue esta sensación para ti, cuando tú empezaste a verlo en las imágenes, en los filmes? ¿Cuál fue lo que tú viste tú? Es surrealista. Es surrealista. Es surrealista. Fue fotos, imágenes. Fue selfies. Fue más habitual de se ver. Antes, tú ves, vamos a hacer fotos como así. Vamos a desarrollar. Y había 24 fotos. Entonces, tú ves, no importa qué. Entonces, cuando yo me fui la primera vez al cine, y ahora, yo me fui todavía habitué, pero cuando yo me fui visto un movimiento, cuando yo me fui visto un profil, yo me fui dicho, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo dije, quizás, 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 como una especie de borge, aquí. Yo no me reconozco. Yo me trouvía muy extraño. Muy extraño. Y después, es verdad, que yo creo que... Eso es una naturaleza. Hay personas más compasas que otros. Yo siempre tengo tendencia a ser crítico. Es decir, a me ver... Yo no creo que me llame Manel o que me llame Antoine. Yo veo el filme, yo sé que es un escenario que es escrito. Y me voy a jugar todo el tiempo. es difícil de... Te juge mucho, en fait, te regardes mucho. Porque, al principio, cuando te regardes el filme, tú no ves que tú. Sí. Sí. y a 30 personas, y tú eres aquí y tú eres que tú, y te dices, pero ¿por qué yo soy así?, pero no es así, pero no es así, si hay gente, el público no es así, pero al principio era así, ahora con el tiempo, yo tengo que aceptar la imagen de mi cuerpo, de mi cuerpo y de todo eso, y decir que bueno que se hace parte de algo más importante. Y tú penses que ahora, tú llegas a partir de la imagen que tú ves, de tus discurses a ti, tú penses también cómo te sires de eso, de tu imagines para jugar un rol o para encarnar un rol. De mi imagen? Sí, de tu imagines, de tus gestes, de las cosas que quizás al principio te ha sorprendido, pero hoy tú te sires de eso. Pero en al mismo tiempo, tú ves, cuando me subí al principio, fue una descubierta, porque yo he tenido mucha chance de comenzar con Poirier, porque Poirier tiene una forma de turnar, donde tú no te rendes cuenta de que tú turnar. Y yo, me he encontrado, que eso me ha salvado, que eso me ha aclarado, que es un miracle para mí. Porque, tú ves, yo reconocié también en los filmes que hice al principio, donde no sabía lo que hice, de veces, cuando tú no maítrises, cuando tú no sabes lo que tú no hacías, cuando no hacías un truco, yo soy acto y decidí que en esta escena voy a hacer esto, como eso. De veces, hay un truco que te echaste, pero después, en el filme, tú dices, hay algo de verdad. Entonces, en hecho, yo intento de encontrar esta idea desde el principio, de no reconstruir, de no, por ejemplo, no me no me vea nunca, si es posible, es como que me obliga. Cuando turnar, tú ves, ahora, ya no había pasado, pero ahora, cuando turnar, hay otro combo, donde puedes ver si que en la turnar, tú ves, no me vea nunca. Porque cuando te vea casi me vea, desde el principio, me encuentro moche. Cuando te vea, no me me vea, no me vea, no me vea, no me vea, no me vea. Entonces, tú comienzas a poner ideas, a poner cosas en realidad, en realidad, no es así que se pasa. Para mí, se pasa ayer, se pasa, y se pasa, justamente, olvidar si tú eres moche o gros, pues, tú has ganado a hacer gym y hacer de regym. No sé cómo decirlo. Pero cuando tú eres ahí, para mí, lo más importante es encontrar la realidad de la escena, los momentos de la escena. Eso es un tema que, por Poyer, fue muy importante. Él nos ha aprendido así y yo creo que es muy pertinente. Y en el mismo tiempo, creo que tú tienes una presencia, que es muy fuerte a la escena. Una vez yo he escuchado Robert De Niro, en una entrevista, dijo que el gran drama para los actores era que, malo todo lo que se puede pasar en tu mente, finalmente hay que tu pieles en la escena. Sí, también porque es un trabajo un poco de foo. Porque yo me gusta esta reflexión, si... para citar un otro actor, creo que es Depardieu, que decía que todos los actores hacen lo que pueden hacer. Sí, sí. Lo que me gusta. No sé si, pero a veces es mejor, pero a veces cuando piensas que es mejor. Y esta idea de la gueule, es verdad que a veces, me interesa o me sirve todo lo que puede enlevar de la importancia, o... en español, para jugar, los actores, las actrices, a veces me piensas mucho, a veces me piensas mucho, ¿cómo haría? ¿Cómo haría? ¿Cómo haría? ¿Cómo haría? Sí, pero aquí me sirve. ¿Pero me sirve realmente? ¿Cómo haría? ¿Cómo haría? ¿Cómo haría? En el escenario, hay que no existe una imagen. Y no existe una imagen... Y hay un señor que se llama Antoine, que ha visto algo, dentro de la sala, está en un calecón y dice ¡há! ¿Hei! ¿Están en los pantalones? Y de todo... Y... Hay que ir acolera. Y cuando tú le lees, te imaginas muy rápido, no te digas que los calzones son verdes o jaunes, pero ¿est-ce que es muy cerca de la venta o muy cerca de la venta o muy cerca de la venta? Hay un truco muy simple, entonces finalmente te vas a entrar y decir ¿y son los calzones? Y esta idea de hacer confianza a tu gero, de hacer confianza que hay tu gero, tu gero, tu tienes que hacer confianza, porque si uno grata un poco, es imposible, es imposible conmigo, todo el mundo sabe que Roberto de Nido es Roberto de Nido, todo el mundo lo sabe, y entonces el aparato hace un señor que hace unas chiascuras que se llama Marcel, y te vas a decir, no es Marcel, no es Roberto de Nido, entonces como es tan claro que es un mensaje, no sé, pero en el momento yo creo que es una poesía, y de un truco intangible que va al delá de lo que es material, es enorme, tu vois, entre los adultos, pero para todos, para los espectadores, para los cinephiles, para los que vean, es fú lo que pasa, todos sabemos que no es verdad, y por tanto cuando se abrazan y se mira y dicen, y son amores, y son amores, tu le vas rujir, y te vas, y... no, pero no, 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 no... tu ves, yo creo que eso es enorme, y tener esta capacidad y esta fuerza que hay, no el cine, como la ciencia, el teatro también, la literatura, la ficción, de nos hacer crecer, de raconter una historia y nos plonger en cuenta, Es un truco muy infantil, pero es importante que se guarde hasta el final. Completamente, creo que sí. Y también quería preguntarle sobre esto, porque cuando empezaste a trabajar con Manuel Poirier, ¿qué te ha hecho, por ejemplo, cuando hay nuevos realizadores que llegan después de los filmes con Manuel Poirier, y te dicen, yo te quiero para mi película, Sergi, porque haces esto, haces esto, haces esto. ¿Tienes que te preguntan algo, por ejemplo, si te preguntan algo, yo no sé, Stephen Frears o otros cineastos, cuando llegan y te dicen, Sergi, te voy a mi película. Bueno, pues, es tuve la responsabilidad. No, no, yo he la chance, justamente, de eso. Es que los realizadores me llamaban y decían, que me 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 decían. Es que... Yo me aleba más con el tiempo, que yo me he conocido con tuvVas en sueño, que no me decían, que es un vestido muy complicado, que las actrices, las activas te le hacen. Que soilen… Y cuando no hay trabajo, tienen que pensarme en serio profundamente. Es difícil. Y yo tengo esta oportunidad, me sentí, me sentí, me sentí muchas veces, me encontré con Stephen Frears y me dijo, ¿eh? ¿tú sabes quién es Stephen Frears? Yo no soy muy chino, pero un poco, pero no mucho. Yo dije, sí Stephen Frears, pero sí, es un gran amor. Entonces, tú te dices, es en inglés, no con dos palabras. Y yo dije, bueno, ¿tú no quieres hacer acto? Bueno, no, tú no quieres decir, tú eres aquí, tú eres obligado de hacerlo. En muchas cosas, el hecho de, el otro día, con los filmes de Neus, de danse a moitié a poil, o de, yo me acuerdo, un film que hice, me transformé en sanglier, como así, sin efectos especial, de hacer, con la luna, con toda la lluvia, y después la cámara pasaba sobre el otro que lo guardaba, y cuando lo revenía, había un sanglier. Y yo dije, ¿me transformé en sanglier? Sin efectos especial, aquí, aquí, debajo. Bueno, bueno, tú ves, cuando tú eres aquí, no tienes el choix, hay que intentar hacer. Pero, heuramente, sí, que en teatro, yo vine a París, en realidad, no para hacer el estudio, pero para hacer una escuela de teatro, la escuela de teatro de la maestra de Lecoq, que es una escuela muy creativa, que es muy axada en la creación, en la capacidad de cada uno de los inventarios, de jugar. Siempre se habla de actores creativos, de actores ateres, es decir, no como un interpretante al cual nos da una partida, y él mira la partida y l'interprete, pero también un actor, actriz, un actriz, un hombre teatro, que es capaz de improvisar, de generar de lo imaginario, no sé si, y es una escuela que me ha mucho ayudado por eso, porque me he dicho que es un juego, 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 y cuando hay que jugar, hay que ir a ir, no, no, eso me ha choqué, cuando hay un gran realista que me demanda de cosas, pero yo me decía, ahora, tú la fermes, ahora, tú debes hacer, y no tienes el choix, tú debes hacer lo mejor posible, y si es nul, vamos a decir, ah, bueno, finalmente, no, no, no te has chocado, tú eres un fú, tú eres un arnaqueur, como Guido Ancel me ha visto en el film de Fellini, cuando hay el realizador Mastroianni, que se le pone las preguntas y no sabe qué decir, pero se senta como si era un arnaqueur, porque no sabe qué decir, para responder. Sí, 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 pero creo que en el mundo artístico, los genios que tienen esta cierta, o no sé, esta energía tan enorme a la interior, yo pienso a los peintos, o los gente que tienen algo tan enorme a la interior, que quizás saben, pero yo creo que la plupart, nos dicen, oye, si hay cosas que son bien, pero quizás no sé, no sé, no sé, pero es exactamente eso, que se le mette en escena que nos demanda, y se sent que... que no hay todas las respuestas, en realidad. Y tú, ¿cuál es lo que te sentís, por ejemplo, a cada vez que te propone este rol, de cineasta como Stephen Frears, o incluso, la más recientemente, yo creo que es un filme maravilloso, yo creo que es genial, el filme de Lázaro Feliz de Alí Torbac, que es maravilloso, que es genial, completamente. Sí, no, pero tengo mucha chance, porque no sé qué es, no sé qué es lo que es, yo creo que el filme que hice con Foirier, que yo hice con los chicos muy cerca de mí, o... 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 Bueno, es la fin del mundo. Y a la fin, a Poil, se sentía en la plaza de la comédia a Toulouse. Cuando tú lo ves escrito, es super. Pero un personaje un poco particular. Y el frío Ravio me decía, cuando escribimos, porque escribimos todos juntos, son mis dos fríes, Jean-Marie y Arnaud. Cuando escribimos, cuando hay un personaje que es un poco extraño, bizarro, se dice, y se dice, y en realidad, se dice mucho, incluso si después no te lo propone, o si no te lo propone, o si a la fin, el personaje desaparece del escenario. Pero esta idea de la cual, yo me resuelo, tú ves, Stephen Frears, juega un maestro de hotel, que siffle, pero que trafiquen con órganos. Esto también viene de Harry, que era la primera vez que yo hice un mechón, o si no, pero que al principio, Dominique, me propuse de jugar a Michel, el otro personaje. Ah, de acuerdo, que era el otro personaje. Ah, de acuerdo. En fin, yo fui a París, a encontré Dominique, a la luz de escena, todo eso, y yo dije, super genial, el escenario es super, y yo dije, pero no sé, porque me lo propuse a muchas personas, hay gente que no quería, hay gente que no quería, yo no sé. Y un día, me dijo, ¿qué piensas tú, de jugar a Harry? Y yo me dije, yo, sinceramente, yo dije, yo creo que esto es una super idea. Porque, justamente, cuando yo le escenario de Harry, no sé por que yo había visto, pero yo había visto, pero yo había visto, que Harry, cuando yo le leí, que sea una cosa, que es 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 una cosa, que a veces los actores, que nosotros, conocemos toda la historia. Y, 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 quien jugó Jenny Joplin, o una mujer que se llamaba Jenny Joplin, François Closet, que se llamaba John Lennon, que se llamaba todo el mundo. Y yo estaba en gris en el medio, pero yo estoy perdido, yo quería jugar, yo quería jugar a Jenny Joplin. Bien sur, si, 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 si. Pero eso me da igual, lo que es importante es la historia que me ha contado, el escenario, y si yo quería jugar a un personaje más anodin, más simple, más gris, también. Y si yo quería jugar a un poco más bizarro, también. ¿Tienes también elegido por el cine, por el escenario, por el personaje? No, no, porque me ha llegado a veces, es como si te dijera que no quería jugar Sancho Panza de Don Quijote. Sí. 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 Sí, sí, sí. Pero tienes que decirlo y recibe el escenario de Don Quijote y Sancho Panza, y el escenario... no sé, no. Pero lo que no sé, no, no sé. Es tan interesante. Sí. y a los personajes que quieren. Eso me interesa. Para mí, es más importante creer que la historia que vamos a raconter ensemble sirva a algo. Sí, no, no, pero sí. Bien-sûr. ¿Y cómo empezaste a trabajar? Me encanta. Porque creo que es súper interesante lo que te raconte. Me gusta, me encanta. Es muy interesante. ¿Cuándo empezaste a preparar los personajes? ¿Cómo empezaste a preparar los personajes? Eso depende mucho. Los actores, las actrices, tenemos un rendu porque vemos nuestra cabeza en el filme. Pero en realidad, tenemos más responsabilidad de lo que creemos. Es decir, depende de la realización. Para mí, parece que no se repete. No se repete. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, sino a las 8, a 6 o a 7 h a. ¿Sí? No se repete. No se repete. No se repete. A pesar de que... que es bien porque hace evolucionar la escena, que da confianza a algunos actores y actores. De vez, si te repites demasiado, eso hace que la escena se hace mucho más fresca. Eso depende de cada realizador. Yo comencé con Poirier, que nunca repitaba. Y que estaba ahí. De vez, no sabía ni siquiera cuando se volaba. Pero la única cosa que era interdita, era de decir, ah no, me he trompado. O de no reaccionar. Si estamos aquí, hay alguien que llega con el café. Y después, ¡ah, mierda! ¡Cúper porque hay el café que está entrado! Entonces, eso te obliga todo el tiempo. Luego, eso depende del film, con Guillermo del Toro, con La vida de la aventura del fauno. Pero no se repite, pero no en la escena. Pero ya, tú le lecesas, tú le lecesas. Luego, tú le lecesas con la escena. Después, el maestro en escena, se toma la cabeza, te raconte algo. Los libros militares, los libros, los libros, los libros, los libros, los libros, los libros. Y después, con Guillermo del Toro, por ejemplo, yo hice un curso de cheval, para ir a cheval, para hacer semblante que yo iba a ir a cheval. Un curso de militares de saludación, para hacer semblante que yo era un capitán. Un curso de que yo era una mirada. O sea, tú lecesas, tú lecesas, tú lecesas, que quizás no hacen nada. Y en fin, en fin, tú te la nourrías un poco, porque tú sabes qué es un chéval, porque tú sabes que yo no sabía. Sépa, tú comienzas a descubrir y a ver de cosas que como cuando te habías que todos los actores fieles pues todo es bien. Todo lo que puede cumplir esta vida de no pas panicar, de no decir que no vamos a crecer, no me llamamos Michelle, no me llamo Michelle. ¿Por qué te digo a los gente que se llama Michelle? Los que saben que me llamo Michelle. Para nutrir esta especie de vida, todo es bien, todo es bien, y depende del realista, a veces se repite mucho, es bien, a veces hay gente que se puede cambiar de cosas que están escritas, la escena, una vez que la escena es la escena, cuando se siente que la escena es demasiado, se siente mucho el diálogo, pero él es un radical de eso, y yo soy paralelista, pero me gusta mucho esta idea, pero una vez más, depende del estilo de la escena, no es la misma cosa que Guillermo del Toro, Guillermo del Toro hace un truco fabriqué a la limitación, todo es milimitado, todo es milimitado, tienes que hacer como esta, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, tienes que hacer como esta, como esta, te compras dos, respiras una vez, todo es muy fabriqué, y en esta técnica alrededor, tienes que encontrar el juego, no? No sé, no sé, es super, es fascinante, como hay muchas maneras de llegar a un lugar, no llegamos a un lugar, y no hay ninguna forma, no hay ninguna forma, no podemos hacer la misma cosa, no funciona, pero siempre en una especie de... como en la vida, hay muchas cosas que nos dicen que la vida es eso, y en realidad, hay un porcentaje de cosas, de accident de gente que te conoces, de cosas que se... No sé, no sé. Hay un truc que cuando tu jueces, cuando te ayudas, y te dices, que te dices, ya existen, ya existen los personajes, ya existen, ya existen, que me hace pensar, ya existen, ya existen, ya existen. Si, de fois, sí. Porque, por ejemplo, en ese momento, porque, por ejemplo, cuando lleguas a un primer día, En general, aparte Poirier, Poirier turno cronologicamente. Aparte de él, nadie le hace. Entonces significa que los primeros días que tú turnes la escena número 37. Y el día de mañana, la 72, y después la 3. Entonces, los primeros días que tú comienes a jugar, que tú no has hecho el primer, donde uno lo ve a... Tú sabes que cuando tú sales de él, que él es faché y entra. Y... Tú sabes que... Tú sabes que... Tú sabes que... Tú sabes que tú crees. Pero a veces, tú estás un poco... Como si tú tenías en el medio... Tú estás un poco... Y te observas... Y te observas... Sí, pero... Es por eso que tenemos que tener ayuda. Cuando te miras, te miras... No, 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 pero... Él es mucho más nervioso, yo imagino... Y tú hablas antes y después... Y es cierto que hay momentos... Tu pensas que... Mira, yo creo que... Nos encontramos un ton... De algo que... Y en realidad, el amigo es como eso. Tu sabes, nos encontramos algo... Es un personaje que nos imagines... Que no existe... Y... Y... Y nos pusimos... Y nos pusimos... Y nos pusimos... ¿O es que tú crees que te la libertad en general de encontrar y hacer tu camino? O hay algunos que te marcan mucho. Es como un couple. Es una comunicación. No puedo decir... Porque yo tengo que tener un couple. Hay muchas personas que me laicen. ¿Qué significa que tú te entiendes mejor con una persona que con otra? Y que las relaciones no sean las mismas. Y que siempre es lo mismo. Es decir, que cada vez se comunica. Y no sé. Eso cambia mucho. Eso cambia mucho. Eso depende de la persona. En hecho, es un métier. Los actores. Los actores. La equipe de tournage. La dynamique de tournage. C'est fascinante aussi pour ça. Parce que le concept humain. Tout ce qui est humain. En fait. Ça a une importance cruciale. Comment l'ambiance. Comment l'énergie. Comment on est ensemble. Après un peu très bien ensemble. Mais c'est tellement autocomplaisant. Qu'en fait. Personne est là à dire. Non, non. Attendez. Attendez. On n'est pas en vacances. Il faut que ça fasse mal. Ici. Tu vois. Il faut quelqu'un qui dirige. Tu vois. Mais. Mais tout ce qui est humain. Ça a une importance cruciale. On est bien. Ou ici. Ou ici. Ou ici. Ou ici. Et voilà. J'avais. Non. Non. C'est bon. J'ai passé encore des heures ici. Mais. Avec Sergi. Mais. Mais. C'est hum. C'est bien. Écrire. Écrire. Enfin. Tu vois. En théâtre. On a toujours fait. Des pièces de création. Qu'on a écrit nous-mêmes. Mais au théâtre. Tu vois. Nous. On n'écrit pas. Dans un papier. On écrit sur scène. Justement. Ce qu'on a pris du maître. Jacques Lecoq. Ouais. À travers les improvisations. On développe des thèmes. L'improvisation. C'est fou. Des fois. La plupart des fois. C'est nul. Mais des fois. Il y a. Un truc. Une image. Où. Celui qui regarde. S'il est talentueux. Il peut voir des choses. En fait. On peut faire ça. Tu vois. Ça donne des idées. Pour aller plus loin. Que tu n'attendais pas. C'est une façon d'écrire. Ou de faire. Mais. Écrire du cinéma. Écrire des trucs. Moi je trouve ça. Non ? Oui. Il y a ce côté là. Dans la tête. Et le mettre en papier. En même temps. Quand j'ai réfléchi. Je pense à ce que tu dis. Je pense que c'est ça qui est beau. Tu vois. Tu fais du cinéma. Pour trouver ces moments là. Tu vois. Ces moments inatteignables. En fait. Quand tu les prévois. Ça ne marche pas. Ça ne marche toujours pas. Donc. C'est toujours. C'est plus comme ça. Provoquer quelque chose. Qui va faire qu'il se passe quelque chose. Parce que sinon. Et c'est ce que tu dis aussi. C'est plus frais. Tu vois. Il y a toujours ces côtés. Et c'est ça aussi. Voilà. C'est plus intéressant pour ça. Par exemple. Quand tu vois aussi. Les films de Vresson. Tu vois. Les acteurs modèles. Qui ont fait. Ils ont répété tellement cinq fois. Quoi. Que finalement. Ils sont épuisés. Il y a quelque chose comme ça. C'est bizarre. C'est drôle ça. C'est marrant parce que. Tu vois. Avec la comédie. Je n'ai pas fait autant. Je n'ai fait un peu. En cinéma. Je n'ai pas fait beaucoup. Beaucoup de comédie. Et au théâtre. Tout ce que j'ai fait. C'est de la comédie. Je fais le plume. Tu vois. Et c'est un truc. Qui revient souvent. La première pièce. Que j'ai fait de théâtre. Sur les acteurs qui jouent. Sur les acteurs qui jouent. Et qui jouent. Qui jouent mal. Ou qui croient qu'ils jouent bien. Tu vois. Cette idée de. La première pièce. Qu'on a écrit au théâtre. C'est une pièce très simple. Qui me tourne. Encore toujours dans la tête. Très très simple. D'une répétition de théâtre. Non non. Je pense à ça. Quand tu as dit ça. Les acteurs. Qui ont tellement répété. Que du coup. Ouais. C'est. C'est surrealiste. C'est drôle. Ça peut être comique. Alors que. Il n'y a rien de plus tragique. Que. Jouer. Et. Vivre en blanc. C'est le plus terrible qu'il y a. Moi je me rappelle. Quand j'étais sur l'école. Il y avait un professeur. Alain Molot. Que quand on faisait des empros. Des fois. Lui. Il sortait. Jouer. Quand il y avait une empros. Qui n'était pas bloquée. Qui est bloquée. Mais qui avait. Qui sentait qu'il y avait quelque chose. Mais qui. Quand c'était nul. Non. Quand il y avait. Des fois. Je l'ai vu sortir sur scène. Et jouer un peu. Un peu comme ça. Et je lui dis. Mais toi. En plus. Il avait une gueule. Il laissait. Comme ça. Vraiment une gueule. Comme disait Demiro. Tu vois. Et je lui dis. Mais toi. Tu ne joues pas. Il me dit. Oui. J'ai joué avant. Mais maintenant je ne peux plus. Ah bon. Non. J'ai une maladie. Le médecin. Qui m'a dit. Ça a un nom. Je ne sais pas comment ça s'appelle. J'ai tellement peur du blanc. Que je sors sur scène. Et je bloque. Et. Moi ça m'est arrivé. Quelquefois. Enfin une fois. Et c'est vraiment. Tu dis. Pourtant c'est comme. Tu vois. Mais tu souffres. Comme. Tu voudrais mourir. De. Wow. C'est un. Et pourtant. Ça. Des fois. Quand on le fait avec. Le truc. Ça fait rire au public. Et alors. On dit que toujours. Quand on rit. Il y a quelqu'un qui vit. Une tragédie. Avec le pot de banane. Tout ça. Quelqu'un qui se casse la gueule. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Quand c'est les autres. Qui. Qui vit une tragédie. Qui ont mal. Nous. Ça nous donne une distance. Ça nous fait rire. Ouais. C'est sans protéger. De ces. 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 De ces malins. C'est vrai. C'est vrai. C'est clair. Mais quand tu le lâches et l'autre c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup plus drôle. Il est comme. Ha ha ha. Ha ha ha. C'est bon. D'accord. Super. Oui. 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 Très bien. C'est 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 bien. Gracias por ver el video.